El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, indicó que no tiene interés en que se declare inexistente la huelga del Estaspe, sino que se llegue a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo. No, ellos se desgrimen sus puntos de vista, nosotros estamos haciendo lo nuestro también. A mí no me interesaría una huelga inexistente, a mí lo que me interesaría sería un acuerdo obviamente adecuado con ellos. Sin embargo, reitero que el ofrecimiento gubernamental se mantiene en un incremento del 3.5% al salario y 1.2% en prestaciones, ya que no hay recurso para más. No se trata de eso, se trata de que no podemos ni con este sindicato ni con los demás ofrecer. El darle un sindicato de más nos representa para los demás cerca de 500 millones de pesos. Vallejo Figueroa aseguró que si por él fuera, quisiera cubrir todas las necesidades que el pueblo demanda, pero las condiciones económicas del Estado lo impiden. Yo estimo, respeto a la dirigencia, a los delegados sindicales. No es cuestión personal, no es cuestión de voluntad de otra índole. Yo inclusive como gobernador, como político, quisiera satisfacer absolutamente todas las necesidades. Ya lo dije, lo necesitan y se lo merecen, pero no podemos gastar lo que no tenemos. Aclaró que siempre ha existido diálogo con el Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo. En forma permanente, desde antes y durante la huelga, ha habido mesas de negociación, ha habido telefonazos, ahí los tenemos grabados todos, los mensajes inclusive que se han enviado para estar cerca de nuestra parte. Siempre habrá las puertas abiertas al diálogo. En torno a los elementos de policía que fueron dados de baja, dijo que es un procedimiento normal para quienes no acreditaron los exámenes de control de confianza. Ahí hay una disposición, es decir, quien haya pasado los exámenes de confianza, pues adelante no hay ningún problema. Quienes no, también. Ahora, hay muchos que a lo mejor no pasaron en el examen por causas de esa naturaleza. A ellos vamos a buscar los mecanismos de reincorporar alguna otra función. Comentó finalmente que se requerirá el apoyo de la Federación para liquidar conforme a la ley a todos los elementos que se están despidiendo. Con información de Andrea Fernández, Informa, Guasar TV.